muy buenas amigos que tal aquí tenemos nuestra seamos performance ya conocemos la seamos 125 ya hemos oído hablar de ella ya hemos visto la excelente solución en cuanto a movilidad urbana una moto con más de 130 kilómetros de autonomía con un consumo bajísimo estamos hablando que tiene una carga de menos de cuatro horas que lo hace ideal para movernos tanto en ciudad como en carretera aquí tenemos su hermana mayor la sea performance que añade unas mejoras en cuanto a equipamiento la seamos 125 podría alcanzar los 99 kilómetros por hora pues bien con nuestra performance podemos alcanzar los 109 kilómetros por hora y además tienes el modo de voz que le añade una aceleración de 0 a 50 en 2,9 segundos una auténtica pasada también nos encontramos que es muy práctico a la hora de movernos por ciudad con un maletero para 22 cascos integrales ergonómicamente la moto es perfecta con una tapicería en alcántara que la hace muy suave sobre todo en verano tenemos un tacto muy muy suave también dispone de varias mejoras como los frenos delanteros garfel de alta calidad y una suspensión trasera all-ins que es la mejor en el mercado no hay competencia con nuestra nueva seamos 125 hoy en día tenemos varias ayudas para la compra de un vehículo eléctrico en este caso vamos a hablar de dos unas el plan móveis recordaros que tenéis 1.100 euros en caso de no dar de baja ningún vehículo 1.300 euros si éramos de baja una moto de más de siete años y un año a nuestro nombre de titularidad aparte tenemos bonificaciones en nuestra declaración de la renta por la compra de una moto eléctrica vas a tener hasta un 15 por ciento del valor de la moto para que os hagáis una idea sobre unos 1.000 euros entonces aparte de la bonificación directa que tenemos de 1.100 euros tenemos 1.000 euros extras en nuestra declaración de la renta del año primero o sea que ahora ya no hay excusa para comprar un vehículo vehículo eléctrico nuestra seamos performance pues se tira por mucho menos de lo que piensas por 185 euros al mes es decir 6 euros al día tendrías la moto más al equipo con el equipamiento más alto del mercado con la cancelación de los primeros 1.100 euros que es la bonificación del plan móveis sin comisión 0% es decir en cuanto te ingreses en el plan móveis puedes cancelar sin ningún tipo de comisión de cancelación y de ningún otro tipo o sea que es el momento ahora mismo de movernos por ciudad con esta moto eléctrica así que no lo dudéis pasamos por talleres rumes y le echamos un vistazo un saludo amigos y